Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy un nuevo vídeo de El Tito, vuestro español favorito, ¿vale? Y hoy, como podréis comprobar, pues vamos a reaccionar al Mazatlán Tigres, ¿vale? Ya sabéis que Mazatlán ahora mismo va en décimo octava posición, creo que es la posición, bueno, pues la última al final, la última posición, ganando pocos partidos, con pocos puntos, y Tigres va octavo, ¿vale? No va como me gustaría, pero bueno, está ahí octavo, mitad de la tabla, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué reaccionó a Tigres y no a otro equipo cualquiera? Pues a ver, este fin de semana ya sabéis que en este canal, ¿vale? Va a haber reacciones a un montonazo de partidos de fútbol, jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que quiero es que me pongáis que jugadores queréis que reaccione, pues por aquí por los comentarios, ¿vale? Y aparte, como digo, ¿qué partidos de cada fin de semana? Pues cada fin de semana por Instagram, ¿vale? Tendréis todas mis redes en la descripción, de todas formas aparecerá por aquí o por aquí mi Instagram, ahora mismo, el cual me podéis seguir y me podéis mandar qué vídeos queréis que suba, pues, el próximo día, ¿vale? O qué partidos queréis que grabe para traerlo al canal. Ya sabéis que yo soy español, aquí ahora mismo son las cuatro y media de la mañana, es cuando va a empezar el partido. Y pues hoy, como digo, he empezado con Tigres porque es uno de los equipos que, bueno, a mí más me atraen de México y me apetecía subirlo, ¿vale? Pero como digo, si juega Monterrey contra América o contra Chivas o contra cualquier equipo, yo me pondré una camiseta, me pondré otra y me gustará igual ver el fútbol en mexicano, que me encanta y me encantáis vosotros, chicos. Así que nada, espero que os guste mucho el vídeo y vamos a reaccionar al partido. Si es verdad que tiro un poco más por Tigres por Mazatlán, ya que, bueno, se llevaron al Monarca en Morelia y ocurrió ahí un problema, a mí no me gustó mucho, esas tramas que hubo, pero bueno, es lo que hay. No me enrollo más, chicos, espero que os guste mucho el partido, que haya goles sobre todo, importante, que haya goles de André-Pierre-Gignac, ¿vale? Y que meta, pues, un angolazo ahí de chilena, de gente como le gusta a él. Así que nada, apoya el canal con un lecaso, suscribíos si no estáis y vamos con el partido. Let's go, chicos, aquí tenemos las alineaciones, ¿vale? Con Fraga, Díaz, Ortiz, Padilla, Velarde, Rodríguez, Rocha, Mendoza, Millar, Huerta y Aristegueta, ¿vale? Los jugadores por parte de Mazatlán. Y por parte de mis Tigres, Ortega, Meza, Ayala, Salcedo, Dueñas, Aquino, Carioca, Pizarro, Quiñones, Vargas y Guiñac, por supuesto. Vamos a ver el partido. Let's go, comienza el partidazo, chicos, vamos allá. Ojo, la primera, Mazatlán. Vamos, fuera. Ojo, cuidado, el centro, chicos. Uf, nada, nada, remate fuera. Ok, vamos de nuevo con el córner. Let's go, cuidado, Mazatlán. En el Kraken, el centro. Nada, fuera, fuera. Bien, Quiñones. Venga, vamos, Tigres, que cuatro minutos y acaba de tocar el balón por primera vez. Venga, va, va, a Villen. Ojo, Guiñac. Primera gran ocasión para Tigres. Guiñac es que no se lo piensa, eh. No se lo piensa la primera que tiene e intenta pegar para adentro. Brutal, brutal, Guiñac. Te queremos. He de decir que la vi dentro, eh, mirad. Ahí. Uf. Pegó por la parte de arriba de la red. Nada, pero que nada mal. Cuidado, Mazatlán. Ojo. El centro, el remate. Uf. Menos mal. Menos mal. Que fue una muy buena ocasión de Mazatlán. Cuatro victorios y cuatro empates por parte de Tigres y solo una derrota. Pero muchos empates me parecen a mí, eh. Tigres tiene que... Tiene que... Yo creo que debería hacer fichajes, tío. Para... Para meter frescura al equipo, eh. Veremos el centro. De nuevo. Muchas llegadas en Mazatlán, eh. Nada. Fuera. Mano. Hostio. No, claro, pero no hay mano. No hay mano porque, claro, va rebotado. De nuevo. Cuarto corner. Vamos a ver. Vale. Corner corto. Ok. Yo creo que viene fuera. Ojo. No sé. Ojo. Uf. Nada, nada. Fuera. Vamos allá. Faltita a favor de Tigres. Let's go. Vamos. El centro. Remate. Ah. Qué pena. No remato a nadie. Casi llega a pizarro, pero no. Ojo. Vamos. Va. Al palo. No te creo, tío. Al palo. Súper. Bah. Qué pena, va. Ahí tenemos repetición. Un pase. Y ahí va rozando el palito. Y en vez de salir, rechazo hacia el otro lado. Que venía Guiñac. Rechazo hacia el lado contrario. Qué pena, va. Vamos arriba. Vamos. Sí. Guiñac. Vamos. ¡Ah! Qué pena, va. Venga, la está teniendo. La está teniendo Tigre, va. Ahí lo tenemos. Como se la pone para la izquierda. Y... Ah, qué pena. La zurda de Guiñac no sea tan buena como la derecha. Vamos. Sí. Ah. Y la tocó, Guiñac. Qué pena. Aquí vamos el centro repetido. Y... Guiñac ahí. Ah. Qué pena. Vamos a ver. Vamos, Tigres. Vamos. Sí. ¡Oh! ¡No! ¡No! Pensaba que era gol, chicos. Lo he visto dentro. Lo juro. Qué pena, va. Lo hemos repetido como el balón va hacia la portería, pero... ¡Oh! Le mete un puño ahí. Acaba la primera parte y la verdad es que... Bueno, ha habido un montón de ocasiones por ambos equipos, pero no ha habido goles. Y yo quiero ver goles, por favor. No quiero un empate porque si no el vídeo obviamente no se sube. Así que nada. Nos vemos ahora con la segunda parte. Comienza la segunda parte. Let's go. Vamos, Quiñones. Vamos. Vamos. El centro. El remate. ¡Quiñac! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Quiñac! ¡Vamos, Quiñac! ¡No falla! ¡Vamos, Quiñac! ¡De cabecita, papá! ¡De cabecita! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, Quiñac, hombre! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tenía que llegar! Estaba siendo muy aburrido esta segunda parte. Y sí. El gran Quiñac. Me pilla gol. ¡Vamos! ¡Let's go! De cabecita, además, como he dicho yo, papá. He dicho yo. ¡Pah! De cabeza. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Vamos, mis tigres! Aquí. ¡Let's go! Aquí hemos repetido el remate. ¡Pah! ¡Qué remate! ¡Qué sensacional! Yo sabía que Quiñac iba a meter de cabeza. A ver, sale aquí perfecto el centro. ¡Y ¡Pah! ¡Qué remate! ¡Qué sensacional remate! Yo sabía que metía. Si es que no falla. No falla una. Ahí está. ¡Vamos! Minuto 83 y Mazalanda al palo, chicos. Bueno, 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 bueno. La parada del porto de Tierscarainmo. No sé quién es. Pensé que estaba jugando Nahuel, pero no. Vaya locura, ¿eh? La que acaba de salvar. ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Madre mía! Me daba un paro cardíaco, chicos. Os lo juro. Casi le meten en el 96 añadiendo 5. ¿Y lo hemos repetido? ¿Cómo la ha picado perfecta? ¡Madre de Dios! Creo que era Ayala. ¿Quién la saca? Ya seas quien seas. ¡No! ¿Cómo que gol? ¿Cómo que gol? No me la han puesto. No me la han puesto. No entiendo nada, de verdad, chicos. No entiendo nada. Tremendo golazo. Lo acabo de ver ahora porque no me habían puesto. O sea, estaba señalando otra cosa, tío. Madre de Dios. Madre de Dios. En el minuto 97. Cuando el árbitro debió pitar hace 2 minutos. Vergonzoso. Vale, chicos. Pues final del partido. La verdad, desolado. Triste. Y bueno. Yo creo que Tigre merecía más. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer, no? Al final es un partido de fútbol. Y hasta el último minuto, pues... Es lo que hay. Una pena. Una pena que al final se tengan aquí con el empate. Uno tras... No sé. Es que el minuto 97 y medio, ¿sabes? Cuando han metido. Hasta las 7 de la mañana prácticamente. Que no he dormido nada aquí en España, ¿vale? O sea, yo ahora mismo debería estar durmiendo. Pero no he dormido nada por quedarme a ver el partido. Y bueno. Pues desgraciadamente al final ha ocurrido lo que ha ocurrido. Así que nada. Muchas gracias a todos. Espero que dejéis un pedazo de like. Que os suscribáis. Y nos vemos mañana con más. Chau. Es el plaf, tío. Vengo de nuevo con el tito. Ración de ración en los vídeos. No sé si me explico. Tu novia acompaña. Eso es tradición y rito. Tu cara no me extraña. Es una hazaña. Lo que has visto. Sois buen equipo. Un sándwich misto. La risa es del atre. La opinión de Risto. Más de 100.000 chicos. Miles de repros y pico. Llegas al millón desde el sillón. Y cierras ciclo. Todo Latinoamérica conoce el mito. Tu impresión sobre lo que en internet hay público. Muchos hacen lo que haces pero el tito es único. Tus subs son súbitos de lo que tú has subido. Todo Latinoamérica conoce el mito. Tu impresión sobre lo que en internet hay público. Muchos hacen lo que haces pero el tito es único. Tus subs son súbitos de lo que tú has subido.